Soy profesora de educación general básica y me inicié en la educación rural en una escuela de extrema ruralidad en la comuna de Arauco, en el sector de Llaní. Confiar en los alumnos, sí, ocurre de que, bueno, este grupo del cual hablo en la historia era un grupo de estudiantes de octava básica, eran niños bastante grandes, 15, 16 hasta 17 años algunos y con realidades y contextos familiares bien complejos. Muchos de ellos eran repitentes y eran niños que ameritaban una vinculación distinta. Sí, lo primero es escucharlos, hay que saber su historia, hay que saber de dónde provienen, con quién viven, con quién están, cuáles son sus sueños. Hay que pensar que los niños de séptimo y octavo son niños que generalmente pasan por procesos difíciles en su familia, producto de la adolescencia, de la etapa en que están viviendo. La señorita Marcela en este caso siempre nos ha aconsejado y nos ha comentado acerca de los niños de ver la importancia de cómo llegan a la escuela. Es muy importante el desempeño que tiene un profesor acerca del estudiante, ya que si no tenemos este clima de confianza, esta cercanía, esta vinculación con el estudiante no va a generar aprendizaje semejante. Vincularse con un estudiante o con los y las estudiantes del establecimiento educacional es fundamental, porque a través del vínculo que uno genera con los niños y las niñas se potencian los aprendizajes, desde el cariño, desde la mirada de todo el entorno de los niños y las niñas. Creo relevante desde el rol de la gestión, que es el rol que estoy desarrollando ahora como si se tenga una escuela, incentivar y poner el sello en este trabajo del apoyo socioemocional de los estudiantes. Hay que generar una escuela en que los niños sean felices, en que se sientan seguros. Ese niño va a aprender más, ese niño va a salir adelante.